Dedicado para las poquísimas mujeres mentirosas que hay en el mundo Un, dos, tres, cuatro Mentirosa, me robaste el corazón Y ahora me decir que no Mentiroso, mentiroso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miente, yo te lo dijo ese hombre, miente Te lo repito, ese hombre, miente Yo te lo digo, ese hombre, miente Yo te lo digo, esa mujer, miente Mentiroso, me robaste el corazón, mentiroso, y ahora me decís que no Mentiroso, 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 me robaste el corazón Mentiroso, y ahora me decís que no Mentiroso, 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 para los mentirosos